Risco, si los números hablaran con Lorena Becerra. Querida Lorena, ya estás preparando las palomitas para la próxima semana y lo que va a ser la elección en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Creo que anda por ahí, mi querida Lorena Becerra. Perdón, ¿ahí me escuchás? Sí, 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 es que estabas prendiendo tu micro. Ahí estás. A ver, cuéntanos, cuéntanos, querida Lorena, ¿cómo está el panorama para el próximo martes desde Washington? Bueno, pues yo te diría que la explicación científica, los números están cardíacos, básicamente. Cardíacos, caray. Cardíacos. A ver, cuéntanos, cuéntanos qué has leído. Pues mira, en las encuestas nacionales hay un empate literal entre ambos candidatos. También hay un empate entre los votantes probables. Y lo que sabemos, que son los estados bisagra, que son siete, pues también hay un empate. No, bueno. O sea, así está en este momento, digo, faltando pocos días para la elección, un empate en prácticamente todos los niveles. En todos los niveles, incluso en los temas. Primero me voy a los estados bisagra, ¿no? Pensilvania, Wisconsin y Nevada. Trae entre uno y dos puntos de ventaja Kamala Harris, pero su ventaja sí se ha disminuido. Ok. En Arizona, Georgia y Carolina del Norte, una ligera ventaja, igual de uno a dos puntos porcentuales de Trump. Y Michigan en ceros. Entonces, bueno, sí, sí es algo brutal. De estos estados es importante dos cosas. Uno, Carolina del Norte es el único estado que no ganó Biden hace cuatro años. Y Wisconsin es el estado en donde más han fallado las encuestas en años anteriores. Entonces, ahí tenemos que estar como muy, muy pendientes, ¿no? También sabemos que ha habido un... En Estados Unidos se permite como la votación por correo y la votación temprana. Y sabemos que ahorita está rompiendo récord. Normalmente, esta votación tiende a beneficiar a los demócratas, pero ahorita las encuestas que ya están capturando esa votación están viendo que los republicanos están votando en números muchísimo mayores que en años anteriores. Sí, me ha llamado la atención también los diferentes estudios, Lorena, sobre el votante joven también. También, como el votante joven se... Hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en este caso. Cómo los hombres están prefiriendo a Donald Trump, cómo las mujeres se van por Kamala Harris. Insisto, en este tema del votante joven que ha llamado tanto la atención en este proceso. Sí, de hecho, dicen que en este año se han detectado... O sea, es brutal la diferencia ya ideológica entre los hombres y las mujeres jóvenes. También llama mucho la atención que los hombres latinos y afroamericanos jóvenes se están yendo por Trump. Y mucho de lo que están demostrando es que, bueno, en general, las oportunidades, el optimismo, las perspectivas de futuro para los hombres en Estados Unidos ahorita, bueno, pues han deteriorado muchísimo. Las mujeres se gradúan de la universidad en mayor proporción que los hombres, responden a las encuestas que se sienten más satisfechas, que tienen mejores oportunidades de carrera. Entonces, eso está llevando a este descontento de los hombres jóvenes que se están yendo con Trump. Y en general, la brecha de género está más, mucho más marcada que en otras elecciones. Las mujeres están con Kamala Harris y los hombres con Trump, ¿no? Y Trump que tiene dos ventajas muy importantes. Es más fuerte en el tema del manejo de la economía, ¿no? Es visto como el candidato que mejor puede manejar la economía. También el tema de economía e inflación, ¿no? Que ahorita la gente trae la inflación muy en mente. Y también la migración. Aunque esta ventaja se ha disminuido a nivel nacional, se mantiene importante en los estados bisagra. O sea, en los estados bisagra, los votantes en general tienden a preferir a Trump en el manejo de la economía. Y Kamala en el tema del aborto y la defensa de la democracia, ¿no? Sí. Entonces, sí, vamos a una cosa cardíaca. Va a depender de los indecisos y va a depender mucho también de la participación. Bueno, pues vamos a estar al pendiente. La próxima semana tocamos base contigo otra vez, Lorena, para ir midiendo poco a poco lo que va a ser esta jornada. Vamos a tener programas especiales. Pero siempre tu lectura, la de los números, la de los datos, pues es fundamental también, insistimos. Recuerdo en 2016 decían 94% de probabilidades de que gane Hillary. Así empezó el día. Y bueno, ya sabemos cómo terminó, cómo terminó aquel 2016. Vamos a ser testigos también históricos de la siguiente semana. Así que gracias, querida Lorena, por este análisis. Y por supuesto, ahorita recomendamos tus redes también para que la gente esté siguiendo el minuto a minuto de tu análisis. Un abrazo. Gracias, Javier. Un abrazo. Buena tarde. Es Lorena Becerra una de las encuestadoras más importantes de este país. Y el análisis también de los números. Dice un empate en todos los rubros. ¿Qué pasará? Bueno, recordamos que tenemos una transmisión especial desde Grupo Fórmula domingo, lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Vamos a pausa y regresamos.